¡Oh Gadget! Hola a todos, estoy aquí en un nuevo video y nada, deciros que Outworld Battleground acaba de salir, es Play2Play Ya lo podéis descargar completo, ya no es una demo, ya está completo el juego Está en acceso anticipado, eso sí, no es que esté completo del todo, el juego se seguirá desarrollando Y si no sabéis, pues es un juego así, estilo Hotline Miami, no sé si sabéis que juego es, pero es un Battle Royale de ese rollo, más o menos, ¿vale? La juego ya es más o menos la misma Si no habéis visto Gameplay o lo que sea, yo tengo un director en el canal, que lo hice en su día Y también dejare el trailer ahora, así que nada, un Battle Royale más para la lista En 12 con vista simétrica Y bueno, simplemente eso, nos vemos en la próxima, chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!